Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno, el día de hoy les quiero compartir un extraordinario registro del E3D Sentry, matrícula FACH906, operando en el ejercicio Salitre 2022, la que amablemente nos fue facilitada por el amigo Izanko de Veneno Aviation, a quien invito a seguir en su cuenta de Instagram, la que está en la descripción de este video, es a él a quien corresponden todos los créditos de este trabajo. Este tipo de acciones desinteresadas vienen a reafirmar el antiguo dicho de más vale tener amigos que dinero, sin más preámbulos los dejo con estas imágenes. ¡Gracias! 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 para quienes amamos la aviación. Nuevamente reiteramos el agradecimiento al amigo Izanko y lo dejamos invitados a seguirlo en su cuenta de Instagram Veneno Aviation, donde posee imágenes de extraordinaria calidad. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la participación del Sentry en el ejercicio Salitre 2022. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete al canal!